Lady Gaga atraviesa por un momento complicado. Tras el divorcio de Bradley Cooper e Irina Sheik, le han adjudicado el papel de villana, ya que los fans de Irina, especialmente los fans rusos, están arremetiendo contra la cantante. Por eso y te presentamos, Lady Gaga es atacada por fans rusos de Irina Sheik. Desde que se dio a conocer la ruptura definitiva entre Bradley Cooper e Irina Sheik, muchos internautas a través de las redes sociales se han empeñado en juntar al actor con su última compañera de reparto Lady Gaga en la película A Star is Born. Y aunque derrocharon Química en la última entrega de los Oscars, la propia Lady Gaga aclaró que aunque hay una gran amistad entre ellos, fue una interpretación y en ello radicó el éxito de la cinta que los hizo ganar el Oscar en la categoría Mejor canción original. Y en esta semana, la revista semanal In Touch, que ha publicado historias de famosos que han resultado falsas, aseguró que Lady Gaga se había mudado con Bradley y que ya hasta tenían planes de ser padres. Sin embargo, no hay evidencia de ello. De lo que sí hay cientos de evidencia, es del odio con el que los usuarios de las redes se dirigían a la canta. Hace unos días, Gaga lanzó su línea de maquillaje llena de beneficios. Sin embargo, su propuesta pasó de noche. En su publicación hay más de 500 mil comentarios, la mayoría de ellos escrito en ruso y llenos de crueles insultos, donde acusan a la cantante de ser una roba hombres y la llaman sucia. Los fans de Gaga parecen haberse relajado ahora con la modelo rusa, quien también sufría acoso antes de finiquitar su relación con Bradley y de ser el único obstáculo para el final feliz que muchos deseaban. Cabe destacar que el actor y la modelo que tienen una hija en común pusieron fin a su relación sentimental el mes pasado. Después de cuatro años juntos, los términos fueron totalmente amistosos y faltaba por resolver algunos detalles sobre la custodia de la niña. Lo que no hay es certeza de los motivos reales de la separación de Irina y Bradley. Lo único real es que Gaga está pagando los platos rotos. Pero ¿tú qué opinas de que los fans de Irina estén atacando a Lady Gaga? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.